Vecinos de Ipala bloquean tramo carretero debido a que Covial no repara el mismo y el gobierno paga anualmente más de 2 millones de quetzales por lo que exigen que de inmediato se presenten al lugar para darle solución, ya que de no ponerles atención se trasladarán a una ruta principal para hacerse escuchar. Los afectados son los propietarios de vehículos, estudiantes y microbuseros quienes se quejan que son graves los daños que tiene esa ruta que comunica a unos 6 mil vecinos que residen en varias comunidades de Ipala, Quezaltepeque y Concepción, Las Minas. Bueno, nos encontramos en la carretera que conduce del municipio de Ipala hacia la aldea Lamatillo, luego hacia Agua Blanca, pero en su trayectoria hay más o menos unas 22 a 25 comunidades. Y estamos prácticamente en un paro de vehículos, tanto de los buses municipales como de vecinos y presidentes de los COCOES, COCOES en general, dado que tenemos ya más o menos 4 o 5 meses de estar en una situación bastante difícil en esta vía de comunicación y que últimamente se ha agravado. A partir de dos meses para acá ya casi es imposible, vehículos, busitos que se han llenado de agua y que han arruinado sus equipos han tenido gastos altísimos. Esta es una carretera que entre de Ipala a la Guatibia está costando un millón 300 mil, está pagando el Estado por esta carretera. Un millón 300 mil. Bueno, el problema que estamos viviendo es la situación que hay varios hoyos en toda esta ruta y los vehículos pues están dañándose totalmente. Entonces, siempre COCOBIAL ha venido a hacer trabajos, pero solo remueve la tierra, le pasa la aplanadora y después se retira. No le hacen cunetas, no le despejan los salideros de agua, no le hacen nada de eso. Entonces, nosotros queremos que eso se arregle, pero que se arregle bien hecho, no que vengan a querer tapar el ojo con una cosita, nada. Nos afecta en el tiempo y más que todo para cuando llueve o algo así, se nos hace difícil llegar a tiempo a recibir nuestras clases. Y también hay veces que no podemos viajar, tenemos que ir a dar la vuelta por Julumichapa o nos tenemos que venir por Agua Blanca. Incluso una vez, cuando veníamos en la costa, que estaba lloviendo fuerte, se entró el agua y eso se ve feo, la verdad. Y estamos acá por la situación de la carretera. Tenemos no carretera, como decimos, es un callejón. COCOBIAL nos ha destrozado la vida prácticamente. Queremos que por favor, ya es tiempo de que tomen cartas en el asunto, ya es tiempo de que tomen conciencia. Y ustedes mismos, esta carretera la tienen abandonada prácticamente ya por meses, sin tener, sin tener un mantenimiento mínimo. El mantenimiento que tiene, que dice que cobraron un millón trescientos mil quexales por un tramo corto, lo cual aquí no vemos nada. Con imágenes de Alba Luz Ventura de Paxtor, reporta para Prensa Libre.com, Edwin Paxtor. Prensa Libre te presenta su nuevo portal móvil. Ingresa a m.prensalibre.com desde cualquier smartphone y encuentra fácilmente las noticias del acontecer local y mundial. Actualiza y vive la información con el paquete periodístico más completo. Prensa Libre es mejor.